Música Con el centro de la espalda, el perro permanece atento al figurante pero al pie de la guía y manteniendo la distancia remanda El ejercicio es excelente Enviar el cerro hacia delante, el cerro sigue atento en el desarrollo sale con muchísima rapidez hacia delante a la hora que se tumba inmediatamente el ejercicio es excelente ¡Espectáculo señores! Exactamente, me tengo que quitar el sombrero delante de Santa Rosa Reina ¡Gracias! 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 Gracias.